Cientos de personas tomaron el Capitolio de Michigan en contra de las medidas de confinamiento decretados por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Con banderas de Estados Unidos, algunos portando armas, exigieron ingresar al Congreso donde los legisladores debaten una posible extensión del estado de emergencia. Con más de 41 mil contagios, Michigan es uno de los estados más golpeados por esta pandemia. Gracias por ver el video.